Para tener un acuario plantado debemos tener básicamente tres factores en cuenta. Uno, la cantidad de la luz que vamos a tener en el acuario. Dos, el suministro de CO2. Y tres, debemos tener en cuenta los peces del acuario. Esto es muy importante porque hay peces que son herbívoros y pueden terminar con la población de las plantas, consumiéndolas como alimento. En cuanto al tema de la iluminación, debemos tener muy buena luz blanca debido a que esta es la que da la frecuencia lumínica necesaria para las plantas. También no nos podemos exceder en el tiempo en que esta debe estar encendida, ya que si superamos las ocho horas vamos a generar una especie de alga que se empieza a dar en los acuarios y es más bien invasiva y no va a hacer que el acuario no se vea tan bonito. Los sistemas de CO2 en los acuarios plantados nos van a suministrar el CO2 requerido para que exista una buena fotosíntesis en las plantas y éstas se mantengan verdes y saludables durante el día. En el mundo de la acuariofilia tenemos una serie de insumos que pueden ser nuestros amigos a la hora de manejar un acuario plantado, como pinzas que nos van a permitir sembrar las plantas de mejor forma, incluso existen abonos muy buenos para las plantas acuáticas y también existen sustratos naturales en los que vamos a sembrar las plantas y ellos son enriquecidos en minerales que nos van a aportar una mejor salud a nuestras plantas. Es importantísimo tener mucha disciplina y dedicarle tiempo a nuestro acuario plantado para poder jardinearle y mantenerlo en las mejores condiciones, mantenerlo limpio y con las plantas cortaditas de manera lógica y uniforme para que tengamos un acuario agradable a la vista.